¿Quieres un pico? ¿Quieres otro? ¿Quieres un pico? 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 ¡A la puta! ¿Qué jugá, boludo? ¿Gané? A ellos. ¿Tienes dos? ¡A acá! ¡Ey! ¡Vale, tiene ganas! ¡Vale, Pato! ¡Te gana! ¡Ven, ven, ven! ¿Le traíste la cámara al pibe, no? ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡No, yo le quiero jugar! ¡Vale, Pato! ¡Eh, Susado! ¡Jugá, si la está rompiendo, Susado! ¡Sí, está rompiendo las bolas! ¡Wow! ¡Vale, Andá, Jugá! ¡Vale, Andá, Jugá! ¡No, Bolo, nos falta uno! ¡Vale, Andá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Eh? No, estamos 5, no sé. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿A dónde? Dale, dale. Dale, dale. ¿Cuál está acá? Falta uno, no importa. ¿Vale? ¿Todo lado? ¡Todo lado! ¡Ey! ¡Falta! ¡Ey! ¡Falta! 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 Me tocó la cabecita de uno un poquitito. ¡Falta! 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 Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, 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 se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va.